Voy a decir a Google que tiene una moneda Para apostar que crees que va a salir Cara o cruz 50-50 vais a apostar Y Google va a decirlo Ha llegado alguien creo Ahora si que si ha llegado Hola Sacarme un buen ahí ¿Qué dice? ¿Qué te pasa? No, no hemos clasificado ni nada Joder tío Pero en plan Ya se que la has abierto para qué Ah porque tiene que estar así No, 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 no Tiene pa ya Tiene batera Venga, corre He hecho una predicción de cara o cruz 49% a cara 51% a cruz ¡Hey Google! ¡Cara o cruz! Ha salido cruz ¿Y qué pasa? ¿Y de qué? Han ganado el 51% Ah, vale, vale, vale Que no me he estado entendiendo Mira, mira todo el mundo ¡Ah, mierda! Uno se queja con otro yo, ¿no? 2K tomas por culo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Tú qué quieres hacer? ¿Has visto todos los nuevos puntos que tengo? No, es que ¿cómo va a ir? Eso, yo no me he enterado Mira, tengo aquí hecha los puntos Mira ¿Por 50K? ¿Alguien? Sí ¿Tú cuántos puntos tienes? Casi 2.000, ¿no? Casi 200 Sería raro, ¿eh? Casi 2.000 ¡Y Dios! Eso que canje por besito Pero no me lo tiras Se te complico Banea a alguien 10 minutos Por 50.000 esto Ah, está bien Cógelo, banea a alguien Elige la skin del Fortnite Por una partida Está bien Un chiste Por ahí, me cuento un chiste Si me río, le regalo una sub Si no me hace gracia, pues no lo sé Pues nada O sea, te cuentan un chiste Me he mandado un chiste Si me hace gracia, pues le doy una sub 250.000, un PvP Medio millón Elige mi nombre del Fortnite Igualmente también Medio millón Puede elegir Por medio millón puede elegir O una suscripción gratis O mi nombre del Fortnite Luego Por 1.250.000 Te sigo en Twitter Está bien, está bien Madre mía ¿Quién llegará a eso? Algún día se llegará Escucha, me han cajeado hoy Dos free subs Hoy ¿Qué es eso? Free subs? En plan, joder Regalarle una suscripción Ah, la de arriba, vale Ah, pues está bien, está bien Mira, por 3 millones Vejemos eso ahí Si alguien canjea eso Me disfrazo de lo que quieras En un directo Y subo una foto a mi Instagram Con eso puesto Por ejemplo Si alguien llega a 3 millones Y me quiere ver vestido de De torero O de fache No, no, no Que es el tío donde viene Le estoy donde viene Luego Este 5 millones El VIP Le das VIP Pero de por vida Me lo pienso No, yo le doy VIP Lo canjea y le doy VIP Sí Y yo voy a dar VIPs Hasta que llega un punto De que no me dejen dar VIPs Y entonces Quitaré VIPs A los inactivos Ah, vale Eso sí Por eso os digo, ¿no? Mejores amigos de Instagram ¡Ya! Eso sí que es bueno 7 millones y me... Tú estás el mejor amigo, ¿no? Y luego En 10 millones Cierra el stream Porque si algún gilipollas Le llega a 10 millones Y en vez de canjear Dos, tres veces Le disfraz Puede canjear el VIP Puede canjear Los mejores amigos Por si algún gilipollas Llega a 10 millones En vez de hacer canjear Cualquier otra cosa Tú imagínate Con 10 millones Lo que puedes hacer Por si uno ganó un hijo puto Me cierra el streaming Eso te voy a decir Siempre hay alguno Por eso entonces Tengo puesto En 10 millones El cierra stream ¿Qué te parece? Está guapo Está guapo Coño, pensando de que Lo he puesto hoy Llevo un día Llevo las predicciones Y me han soltado ya Dos free subs Yo creo que esto La gente me llorando Venga, ¿otro cara de cruz o qué? Venga, otro cara de cruz ¿Eh? Me voy a convertir Ludópatas ¿Otro cara de cruz? Sale Cuchi, cuchi Mira los ludópatas Cuchi, cuchi, cuchi Mira, mira Que sí, que sí, que sí Esto parece un pijama Dice tu padre Que parezco Que llevo el pijama puesto Es un chandam, ¿no? Es un chandam Yo lo sabía yo Vale, hacerse caso mía Hacerse caso mía Han tocado Dos cruces seguidas Vamos a hacer otro, ¿vale? Han tocado dos cruces seguidas Votar cara Hacerse caso Votar cara Hacerse caso Es literalmente imposible Que salgo cruz otra vez Votar cara Va a salir cara Y lo voy a echar en cara encima ¡Eh, Google! ¿Cara o cruz? Pues es cruz Pues es cruz ¿Te lo he dicho que va a salir cruz? Pues es cruz Mira Oye, Siri ¿Cara o cruz? Solo sale cruz A ver Y yo, eh Venga, otra vez Oye, Siri Perdonadme ¿Cara o cruz? Esta vez ha salido cruz Ah, tocado cinco veces Esto está mañado ¡Ah, no, no, no! No, verá ¡Hey, Google! ¿Cruz o cara? Es cruz Es cruz Escúchame, escúchame Pero vamos a ver esa Pero esa pobre que pasa Que siempre... Va, la última, la última ya La última ya Hace otra predicción Venga, otra predicción ¡Hey, Google! ¿Cara o cruz? Es cruz Pero esa pobre que pasa Que no sabe sacar otra cosa ¿A qué juego? ¿Puedo jugar? Que las... Que esté guapo Con las predicciones Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar Al piedras, papel O tijeras Bueno, voy a jugar yo Al piedras, papel o tijeras Con mi madre Vamos a jugar al piedras, papel o tijeras Y ellos tienen que apostar Por ti o por mí Vale Es que me vas a ganar Que yo no sé jugar esto Pon, poned la predicción Apostad por mí No sé, gilipollas Que yo sé jugar Oye, que yo también tengo la suerte De la primeriza Al mejor de cinco Piedra, papel, tijera Tres, dos... ¡Ay! ¡Ay! Pero no digas tal Esa tontería Tres, dos, uno y ya Venga Tres, dos, uno y ya Uno, cero Tres, dos, uno y ya ¿Qué? ¿Qué? Pero... Este hace así Ah, no Ese machaca este ¡Ihhh! Tres, dos, uno y ya 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 ¡Ihhh! ¡Que no! Es que ha llegado a cinco Tres, dos, uno y ya ¡Mierda! Tres, dos, uno y ya ¡Acho! Tres, dos, uno y ya Venga ¡Cuatro, dos! Si te gano Gano Tres, dos, uno y ya ¡Acho! 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 ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡La tele creo que me la cayó! ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Ha podido pegar! ¡Hostia! ¿Pero qué has hecho en la silla que se ha ido para atrás? No lo sé Mira Esa tele vale cinco mil pavos No me la ha cargado de milagro ¡Oscar! Una rápida ¿Qué estás haciendo? No, esta vez Estoy viendo la película Ah, pero es que se... Pero estamos con gente viendo la... Que se espere Escúchame Siéntate aquí Yo te cojo el plato Yo te lo cojo No voy a comer No tengo hambre Que ya ha comido Ponerme Pide la veltijera contra mi hermano Oscar, estoy enfadada contigo Judith Mala ¿Qué? ¿Por qué? ¿Enfadada por qué? ¿Enfadada por qué? A lo mejor de cinco, ¿eh? ¿Pero qué? Pide la veltijera Vale 3, 2, 1, ya 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 Tengo más y me río más... Vamos de cero No, es que no Vamos de cero Te ganas de cero ¿Qué es a cinco? ¿Qué es a cinco? ¿Pero qué dice? ¿Qué es a cinco? Lo he dicho antes ¿He dicho? No pides con el gilipollece Porque ahora va a empezar todo el mundo 3, 0, no 3, 0 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya Mira, mami ¡Chulo! 3, 2, 1, ya 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 3, 1 3, 2, 1, ya 3, 2 Que sí, venga 3, 2, 1, ya Sí, 3, 3 Sí, venga 3, 2, 1, ya Mira Mira detrás tuyo Te voy a papagar Yo no sé No va a hacer la puta No va a hacer la comida 2, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 5, 5, 3 Debería haberte descalificado para ser más así ¿Sabes por qué te ha ganado la afa última? Es copío Porque haces así Luego así Luego así Luego así Y luego así Y luego así todo el rato Y luego Y luego Y luego Vete Vete pa' ahí, ¡hombre! ¡Vete con la mano!